Según anunciado el concejal de Bienestar Social, Emilio Zaplana, mañana martes 6 de junio, el Centro de Mayores Virgen de Montserrate celebrará una jornada de puertas abiertas con el fin de dar a conocer las actividades que se llevan a cabo en estas instalaciones por parte de los usuarios. Ellos serán los encargados de mostrar a los visitantes a que dedican su tiempo en este centro a través de representaciones teatrales y exhibiciones de gerontogimnasia. Las casi mil personas que acuden a diario a este centro disfrutan de actividades como yoga, baile, taller de teatro, de relajación, de manualidades, juegos y servicios como podología y fisioterapia y en breve de peluquería. En este sentido, Zaplana ha destacado el esfuerzo que ha realizado el equipo de gobierno para ampliar la cobertura presupuestaria destinada a su funcionamiento. El Centro de Mayores, desde luego, nosotros hemos, a pesar de la crisis económica, sí que quiero recordar que nosotros hemos aumentado el dinero en la contrata del servicio que rige el centro y esto creo que es algo resaltable porque desde este equipo de gobierno estamos totalmente convencidos que es imprescindible dar mejores y más servicios a las personas mayores puesto que si estamos capeando esta crisis ha sido gracias a su trabajo y a su esfuerzo y yo creo que eso bajo ningún concepto se puede reducir. Por otra parte, Emilio Zaplana ha anunciado que los mayores de las pedanías tendrán servicio de podología en los centros sociales de sus respectivas partidas rurales a partir de la próxima semana.